¡Gol! ¡Gol de la Universidad César Vallejo de Trujillo! El 9 estaba en el área, el 9 miró, el 9 no falló, el 9 abre la cuenta en Matute. Vallejo le gana a San Martín, 1 a 0. Gol, apuesta total. Y fíjate lo que termina pasando con una mala salida de la San Martín. Inga se equivoca, el robo de balón y ahí lo encuentran a Silva, que se estaba moviendo de derecha a izquierda, pero definitivamente era el sector izquierdo que veíamos más vacío y era por ahí donde Figuera lo iba a encontrar. Penizale es el primero para la Vallejo, le complica las cosas a la San Martín. Vamos a ver cómo se replantea el partido a partir de ahora, porque es el más necesitado del equipo santo. Y ahí no llega el Sierra Schuller, si te fijas, porque es muy rápido.